o sea literal todo un lotus aquí en el centro comercial pero sé que con esto no sé creo que puedo comprar mi casa y pagar toda mi carrera universitaria vamos a ver cuántos sueldos mínimos necesito para comprarme una billetera a lo barato pues una billetera chiquitita me puse a hablar con ellas está bien y me comentaron que el centro comercial siempre se la pasa solo o sea siempre always o sea literal hay más bien antes que personas miró un vigilante otro vino hola muchachos a mí sabino mi nombre es sabino y el día de hoy estamos en sohomol muchachos ciertamente nos vamos a adentrar al centro comercial sohomol donde estamos no lo sé pero me dijeron que acá puedo cruzar a la izquierda y así que vamos a ir hasta allá hasta sohomol está haciendo demasiado sol allá se ve una sombrita espero que sí y para ser adecuada la situación me compré esta agua que es avian que no sé si recuerdan la canción de este brother que dice no tengo un jacuzzi lleno de agua avian pero tengo una chocita en la playa para que te bañes con agüita de mar entonces bueno me la compré porque vamos a un lugar y entonces tenemos que tomar agua y que sabe igual al agua de 10 centavos sí pero bueno cuesta como 20 veces más literal muchachos como leyeron el título del vídeo vamos a visitar el centro comercial sohomol está bien acá en panamá nos encontramos actualmente en la calle 50 como un lugar bastante fancy bastante por así decirlo bastante bonito con grandes rascacielos y edificios ya les voy a enseñar un poquito para decir verdad siempre me habían hablado de este centro comercial nunca ha entrado y veo que hay autos de lujo que están entrando actualmente y yo soy como el único que viene caminando no sé en realmente si pueda grabar un poco o no pero bueno vamos a entrar a ver qué onda desde acá ya se ve chanel ruiz bouton hay un cine polis hay un cine así que bueno tal vez podamos ver black widow incluso no lo sé literal como lo estoy diciendo aquí pueden ver el chanel está este que es un lexus adelante y un porsche y un mercedes-benz o sea que son autos realmente costosos bueno primeras impresiones del sohomol es que bueno si está bastante bonito la verdad salvatore ferragamo tiene todo este jardín en medio está la luis bouton también que está bastante solo bastante solo y tiene como bastantes jardines en el medio como pueden ver por allá ok y muy casual tienen un lotus acá en pleno pasillo hay mucha seguridad también ahí pueden ver la rolex no entro porque sé que un reloj rolex costaría no sé como 3000 dólares para arriba más o menos la verdad es que sí sí así que pregunté por un food court una feria de comida o algo así al parecer no tiene una feria de comida sino que me hablo de restaurantes selectivos que hay en cada piso como de sushi me nombró otros restaurantes que de verdad no conozco no sé si acá hay un mcdonald's para ser sincero pero guau esto está extremadamente solo hay más vigilantes que personas o sea literal hay más vigilantes que personas miro un vigilante otro vigilante son pocos pisos es bastante pequeños solamente marcas extremadamente de lujo personas comprarán aquí me imagino que sí pero no muy seguido el vigilante si me estaba mencionando que por allá creo hay un restaurante no lo sé no sé dónde están los restaurantes actualmente hay varias boutiques que están cerradas o varias tiendas están cerradas ni idea de por qué pero ahí hay un restaurante que se llama xiao bella tipo bella xiao me recuerda a la casa de papel a ti que te recuerda pero si éste sí está abierto pero solamente aunque aquí está la cuestión de juan valdez café esto es como café colombiano que dicen que es muy bueno yo no tomo café están haciendo sushi pero el resto también está bastante vacío bueno hasta este brother de apetito de pedidos ya que va a ser un pedido pero como tal está medio vacío no sé si este pasillo a la derecha hay algo y no ya se acabó ok no se sigue siendo nación sushi pero como una terraza con la vista está bastante bonito me gusta me agrada este que más tenemos aunque no se acabó pero cabe destacar que la vista comer acá si está lindo también vean esa vista de verdad me gusta bastante debe costar bastante también aquí están los ascensores está bien del edificio del centro comercial de eso como él me imagino que hay más pisos hacia arriba evidentemente pero me imagino que no es del centro comercial sino que tal vez personas u oficinas operarán allí está esta peluquería o salón de belleza que me imagino también debe ser súper costoso y evidentemente no hay nadie de nuevo aunque muchas personas estás comiendo en nación sushi habían personas conmigo aquí también debe ser rico completar este review verdad me gustaría ir al baño tan bueno quiero hacer pipí y además también quiero ir al baño a ver cómo es esta está la heladería voy a comprar un helado porque pienso que no va a ser tan costoso tal vez sí pero pero bueno como para probar algo del centro comercial en realidad entonces bueno todo esto es una feria de comida casi aquí pero como muy italiana acá tenemos todo esto para estar extremadamente vacío hasta gelatiam que también suena como italiano venden helados ahorita voy a comprar allí pero hacia acá está el baño primeras impresiones del baño se ve bonito hola cómo están así verde verde este pero no es nada del otro mundo sí pero si se ve lujoso y bastante bonito cabe destacar bueno se aprecia bastante que tenga esta cuestión para tomar agua ok ok gracias a la orden se aprecia pero no tanto tienen ferrero que es como el bomboncito el bombón como ustedes este ayatela solía ser uno de mis sabores favoritos en el universo hasta que probé un sabor que se llama tramontana pero eso fue en argentina y no lo he visto más nunca en mi vida me siento un poco triste por eso pero estrellatela es uno de mis sabores favoritos y lo extraño así que va a pedir estrellatela evidentemente me coloque a hablar con las chicas que trabajan acá en la heladería muy nice ellas cabe destacar mira han pedido estrellatela y ferrero que es como el chocolate el bombón está bien suizo cabe destacar creo bueno enfócate me puse a hablar con ellas está bien y me comentaron que el centro comercial siempre se la pasa solo o sea siempre always y claro evidentemente el precio de las tiendas es bastante elevado yo le pregunté que si ella había ido a alguna de las tiendas me dice así como yo le digo como bueno tres meses de sueldo una cartera ya me hice no un año entonces sí es bastante costoso en la mayoría de las tiendas es como para una clase bastante alta este centro comercial sobre todo por las tiendas creo que ni siquiera hay un mcdonald's que es como la referencia de clase media baja de restaurantes en todo el mundo y que casi todos los centros comerciales tienen uno bueno acá no he visto el primero tal vez hay un mcdonald's no lo sé va a probar el helado a ver qué onda bueno que entonces aquí tenemos el helado me dio dos cucharillas no no sé por qué este este es el ferrero bastante cremoso se ve bastante bueno la verdad me costó 5.50 este vasito está un poco costoso un poco costoso para decir verdad pero vamos a ver qué onda se siente el sabor demasiado intenso el helado de ahora está bastante bueno me recuerda bastante a las heladerías 4g 4d perdón creo que acá también hay pero está buenísimo este ferrero sin duda sin duda es un 9 de 10 para no colocarlo el 10 y este es el estrachatela que es como una especie de mantecado con una especie de mantecado vainilla está bien como con sirop como con cuestioncitas de chocolate está bastante bueno me recuerda demasiado a mi niñez de verdad está muy bueno yo estudié música estudié música por cuatro años y en el conservatorio de música estaba en mi ciudad vendían helados también caritos y yo pedí a estrellatela porque era muy bueno se pasó también me colocó como esta galletita vamos a probarlo también bastante divino me gustó bastante sigue estando extremadamente solo aquí está el cine vamos a pasar para ver cómo está el cine como si hay personas en el cine personas que quieran ver películas aquí no lo sé y ya de resto no se regresará abajo si podemos entrar a una tienda así literalmente mira si está bonito se ve más premium que los otros pero está extremadamente solo y están las películas que normalmente están en los otros cines nada del otro mundo bueno que hay unas escaleras de verdad voy a bajar ahí está el lotus que locura hay un lotes en todo el estacionamiento he visto centros comerciales que tienen hyundai toyota pero un lotus guau estaba revisando un poco más acerca del cine y acerca del centro comercial buscando la fecha en cual este centro comercial abrió sus puertas la cual no encuentro si ustedes saben colóquenlo en los comentarios pero cabe destacar que el cine polis que está acá es un cine polis premium que tiene los asientos en que puedes estirar los pies y todo este tipo de cosas está bastante cómodo de verdad me gustó me gustó me encantó de eso no vamos a ver la película hoy pero ver una película en premium siempre va a ser más cómodo que verla normal sigue estando súper solo aquí vamos a ver nuestras marcas collins estudio efe y otras marcas que no conozco pero que ustedes pueden ver aquí chévere la lista carolina herrera evidentemente salvatore ferragamo y louis bution que es como la principal que está allá vamos a entrar a ver qué onda pues cuántos sueldos mínimos necesito para comprarme una billetera a lo barato pues una billeterita chiquitita y acabo de salir de louis bution no van a imaginar cuántos sueldos mínimos se necesitan para comprar cualquier cosa allí guau ok también fíjense que salvatore ferragamo comparte los precios con louis bution o sea literal la misma cuestión este acá le voy a dejar esta está como unos 430 dólares y esta de louis bution si estaba como en unos 300 y tanto que ésta me gustó más cabe destacar porque estaba tan costoso o sea literal todo un lotus aquí en el centro comercial o sea así será de verdad sí creo que sí aunque está bastante chiquitito pero sé que con esto no sé creo que puedo comprar mi casa y pagar toda mi carrera universitaria y tal vez muchas cosas más ok mira hay una calvin clean está cerrada que ya calvin clean yo y yo creo que él ha sido la marca más económica que hemos visto acá en sohomall está la rolex que también debe ser súper costosa la coach que también venden productos así de cuero y cosas así es el literal esta fue nuestra experiencia en sohomall este el centro comercial está bastante chévere la verdad no colocar por acá para la sombra está bastante chévere está bien mis proyecciones y mi clasificación saben mi calificación perdón es de un 6 de 10 es un 3 de 10 porque no es menor incluso cuando demasiadas cosas están cerradas porque le apuesto al futuro tengo el presentimiento que tal vez en el futuro esté lleno de más tiendas claro no es un centro comercial para todo el mundo pero tal vez en el futuro si esté lleno de más tiendas y eso hará que sea más vivo porque por los momentos tiene muy pocos restaurantes tiene muy pocas tiendas las tiendas que están abiertas son como de productos de 300 400 dólares para arriba hay zapatos de 2.000 3.000 dólares este no le tomé fotos y no grabé porque si hay como que muchas personas están pendientes de ti me entiendes pero si puede tomar las fotos que le mostré de estos artículos que si están arriba de los 300 500 dólares y son billeteras cabe destacar pero la atención es maravillosa acá en eso como los atienden buenas a la orden con permiso pasa adelante te explican la historia del cuero me explicaron la historia de louis butón o sea literal 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 te tratan como si fueras todo un rey evidentemente eso tú exactamente lo estás pagando a la hora de comprar los productos y yo estaba comentando el muchacho que yo compré esta billetera acá está yo estaba feliz esta billetera es de cuero también con piel muy bonita miren aquí está me gusta mucho porque tiene este amarillo y esto cuesta 40 dólares mientras que aquella billetera cuesta 400 500 600 700 dólares depende del estampado del color bueno la verdad la atención 10 de 10 evidentemente pero claro estarías pagando demasiado dinero por lo que estás comprando pero bueno así son las cosas me gustó si repito la puntuación 6 de 10 porque 6 de 10 sabino porque creo en el futuro tal vez en el futuro sea muy transcurrido por los momentos y está para el perro menos que vayas a comprar algo en específico o quieras o viva cerca vive cerca quieres ir al cine si quieres comer un helado caro pero rico chévere de resto de resto de resto bueno muchachos este fue todo por el vídeo de hoy si les gustó del me gusta están viendo que donde sea que ustedes me digan que yo vaya yo voy así que pueden colocarme abajo si desean que yo vaya a cualquier otro lugar los quiero mucho la otra mitad es la de ustedes nos vemos en la próxima